El tiempo pasa y no se detiene Ya yo no te tengo, solo vives en mi mente Junto a esos momentos de los que vivimos Cada que digo tu nombre me sale un suspiro Y yo sé que te encuentras tú con alguien más Y que borraste las fotos de tu celular Que hasta me bloqueaste de tu Instagram Y cuando te dicen mi nombre no quieres saber más Y así que dime si algún día tú vas a volver Ya me canse de escribirte canciones Por más que las canto no me respondes Y así que dime si algún día tú vas a volver Ya me canse de escribirte canciones Por más que las canto no me respondes Me levanto en la mañana con una falsa sonrisa Frustrado con las manecillas que corren deprisa Quisiera estar sentado viendo cómo corre el día Pero como no responde se vuelve una agonía Por saber qué me diría si regresa esa alegría Si te vas que vida mía este dolor no entendería Ya recé tres a veces María Juré que no cantaría y ahí te va otra letra mía Me duele saber que no cuento contigo Que mis mensajes no me ha respondido Me siento dolido por lo que he perdido Y esta vida sin ti no tiene sentido Le perdí el voy a volver Por un mensaje sin responder Y así que dime si algún día tú vas a volver Ya me canse de escribirte canciones Por más que las canto no me respondes Y así que dime si algún día tú vas a volver Ya me canse de escribirte canciones Por más que las canto no me respondes El tiempo pasa y no se detiene Ya yo no te tengo solo vives en mi mente Junto a esos momentos en los que vivimos Cada que digo tu nombre me sale un suspiro Y yo sé que te encuentras tú con alguien más Así que borraste las fotos de tu celular Y hasta me bloqueaste de tu Instagram Y cuando te dicen mi nombre no quieres saber más Y así que dime si algún día tú vas a volver Ya me canse de escribirte canciones Por más que las canto no me respondes Y así que dime si algún día tú vas a volver Ya me canse de escribirte canciones Por más que las canto no me respondes Y así que dime si algún día tú vas a ir Gracias.